Vamos a comenzar, la verdad es que decía José Luis que en estos tres años esto ha tenido otro color, yo pensé que iba a ser el azul y marrón de mi gorro, pero resulta que Alicia ha decidido no, que es el verde y nos ha vestido aquí de hipster a todos. Alicia, esto no se hace, otra vez más, no puede ser. Bueno, la agenda que tenemos para hoy la tenemos ahí en diferentes colorines, como veis esto tiene otro color. Primero voy a haceros yo una keynote, luego vamos a contaros cuál es nuestro modelo de alianzas que estamos trabajando desde hace tiempo y os vamos a enseñar cosas que hemos hecho conjuntamente. Además, tenemos la suerte de que hemos conseguido cerrar una alianza que llevamos tiempo intentando cerrar porque llevábamos años colaborando juntos y los dos estábamos como locos por poder cerrarla y estábamos muy contentos de hoy poder anunciarla. Después vamos a dedicar una parte a cómo vemos la gestión y el control de la seguridad en los entornos industriales. Hemos estado trabajando, los equipos de nuestras herramientas de GRC han estado muy enfocados durante este tiempo en los sistemas SCADA, en los sistemas de control industrial, en preparar todas nuestras herramientas para este nuevo escenario donde nos estamos viendo hoy en día. No es raro que veáis las noticias y os encontréis el ataque a la central potabilizadora de agua que sufrió el Reino Unido hace un mes o que veamos ataques a un montón de fábricas que constantemente están viéndose expuestas por esa hiperconectividad que tienen hoy en día las industrias. Entonces vamos a dedicar una parte a ello. Después vamos a hablar de algo que llevamos muchos años hablando que es la firma digital pero vamos a hablar de firma digital con una aproximación muy diferente. Una aproximación diferente. Cuando hablamos durante muchos años de firma digital siempre se tiende a decir no, si la firma digital es sencilla. Y de hecho en la última reunión me decía Rames que lleva años en esto la firma digital es sencilla y yo intentaba explicarle no, la firma digital es un proceso muy complejo pero toda la complejidad debe ser ocultada para el usuario y el usuario lo único que tiene que hacer es firmar y listo. Toda esa complejidad tiene que ser transparente para él y en eso hemos estado trabajando y hay un proyecto que nos gusta mucho de la administración pública y le hemos pedido que venga y nos lo cuente y vais a verlo aquí con unas demos, etc. Después vamos a ver, como el año pasado hicimos unos concursos donde con nuestras tecnologías premiamos a gente que hizo, a chavales que han hecho ideas innovadoras y le vamos a dar aquí el premio les hemos dado unos cheques y vamos a enseñar qué es lo que ha hecho la gente con nuestras tecnologías, en concreto con Latch y Sinfonier que son dos tecnologías que hemos desarrollado nosotros y cómo ellos las han transformado y les han dado la vuelta. Y por último va a estar Pedro Pablo Pedro Pablo, pues muchos le conoceréis, lleva muchos años en Telefónica hablando de otro de los servicios que estamos añadiendo no es otro de los servicios sino una expansión de nuestros servicios de vigilancia digital que es el Data Lost Detection o cómo poder detectar que estás teniendo fugas de información con documentos además Pedro Pablo debido al cambio de, o bueno, la ampliación de mis responsabilidades dentro de Telefónica es el que se va a quedar como cabeza visible de toda la unidad de Global Security así que a partir de este momento si algo falla la culpa es suya Bueno, dicho esto ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo durante este tiempo? Pues bueno, nosotros somos una telco orgullosa de ser una telco no queremos ser otra cosa que no sea lo que somos somos una empresa de telecomunicaciones que ha estado invirtiendo durante muchos años durante muchos y muchos años en generar infraestructuras que dan soporte a la innovación de las sociedades en las que estamos trabajando y desde el punto de vista de seguridad pues hemos estado realizando lo mismo ¿vale? Nosotros muy pegados a los centros de control de operaciones de red que tenemos de los NOC, hemos estado desarrollando en cada uno de los países donde tenemos presencia o por lo menos en los principales de ellos hemos estado desarrollando infraestructuras los Security Operation Centers En algunos países, como es el caso de España donde ya llevamos muchos años trabajando en esta área, ya no solo es que tuviéramos un Security Operation Center sino que hemos evolucionado a un Megasoc que está en Julián Camarillo que se está inaugurando este mes porque se ha hecho un upgrade las instalaciones son espectaculares, las tecnologías, el número de personas que están allí es brutal pero es que además hemos estado desarrollando un nuevo centro de ciberseguridad en el edificio emblemático de Telefónica que vamos a inaugurar en septiembre que es nuestro centro de operaciones para los servicios de ciberseguridad que va a estar en el corazón de Telefónica, en la planta 11 del edificio de Gran Vía de Telefónica y ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona pero no solo hemos estado desarrollando estos SOCs que tenemos por todo el mundo donde están funcionando con nuestras tecnologías sino que además hemos estado exportando estos SOCs para que más allá de nuestras fronteras, más allá de la huella de Telefónica también tengamos estos servicios así hemos firmado, como habéis podido ver, si habéis seguido un poco las noticias con Turk Telecom que es una operadora con base en Turquía que está trabajando en los países de la zona, de la región pues van a trabajar con toda nuestra infraestructura es decir, van a tener las mismas tecnologías que usamos nosotros van a tener el mismo SOC, etc. Algo que ya hicimos con Etisalat desde donde estamos dando servicios de ciberseguridad a empresas de Oriente Medio entre otras, pues Etihad, por ejemplo que muchos la conoceréis por el tamaño y envergadura que tiene pues está dando servicio desde un SOC montado en Etisalat con la tecnología telefónica que hemos desarrollado nosotros y nuestro SOC en el corazón la apuesta es tan grande que conseguimos convencer al presidente de que, oye, esa planta que tienes ahí ¿por qué no nos la dejas a nosotros? La tiramos todo abajo y hacemos algo nuevo y eso es lo que está montando el equipo de Etis actualmente para nuestro SOC ese es el aspecto que tiene todos estáis invitados a visitarlo en cuanto esté acabado así que aquel que está allí con barba y con gafas que es Leo, que es el que tiene que cumplir las fechas exactas se lo podéis decir Leo, esto no es que te esté presionando es que te estoy presionando ¿vale? seguimos invirtiendo mucho en infraestructuras para poder dar el mejor servicio a nuestros clientes por supuesto seguimos muy activamente trabajando en el sector como sabéis somos parte de la Cyber Threats Alliance donde somos un miembro colaborador con todos los datos que estamos generando de ciberseguridad para nosotros los datos del tráfico de red nos dan una visión muy privilegiada de lo que está pasando con el mundo del malware el mundo de los ciberataques, etc. y somos, como veis a través de Eleven Paths la única telco que está en esta alianza donde estamos compartiendo información threads de inteligencia muestras de malware, etc. no solo estamos aquí sino que seguimos desarrollando tecnología y aquí hemos estado desarrollando en el área de identidad una visión que tenemos nosotros sobre cómo debe ser gestionada la identidad durante estos años hemos estado trabajando en un montón de tecnologías porque nuestra visión de la gestión de la identidad es que esta debe ser universal debe ser usable debe ser robusta y debe ser compliance y creemos que normalmente todos aquellos sistemas que solo permiten un único método de autenticación para el usuario están haciéndolo de forma errónea porque si tú solo permites al usuario que elija un método de autenticación al final vas a ir al más universal y el más universal es usuario y contraseña pero es el menos robusto y es el menos usable porque la mayoría de las personas al final están repitiendo contraseñas y están he olvidado mi contraseña y por supuesto es el menos compliance porque es el que menos garantiza que realmente esa persona es la que ha hecho ese trabajo nosotros creemos que que la gestión de la identidad debe aunar todas las opciones posibles de diferentes grados de robustez permitiendo para diferentes entornos un mayor o un menor grado de robustez en las identidades y que sea el usuario el que decida cuál es la más la más cómoda para él en ese caso y una de ellas las que estamos trabajando es la trabajar con la identidad basada en la SIM en la en el número de teléfono porque a día de hoy el número de teléfono es de todas las identidades que tenéis la única que es realmente vuestra porque tu cuenta de Twitter si un día te la roban tienes que ir a Twitter y demostrarle que tu cuenta es tuya si un día te roban la de Microsoft tienes que ir y demostrarle que es tuya si un día te roban la de Gmail tienes que ir y demostrarle que es la de Gmail que es tuya y no hay ninguna garantía legal nada más que la decisión que tome esa empresa de darte o no esa identidad de vuelta sin embargo el número de teléfono es algo que es vuestro y que si mañana os cambiáis de operadora en 24 horas lo tenéis cambiado y migrado a la nueva operadora y que está protegido legalmente y que nadie te lo puede quitar ¿cuántos de vosotros tenéis la cuenta Twitter en vuestra tarjeta de visita? 1, 2, 3 ¿cuántos tenéis el número de teléfono móvil en vuestra tarjeta de visita? por favor levantad la mano de verdad todos no es de vergüenza todos a ver vale bueno el número de teléfono no solo es una identidad real porque estamos obligados por ley a verificar los datos de quien compra las tarjetas SIM en todo momento sino que además está protegido y por eso hemos estado trabajando con muchas soluciones para utilizar Mobile Connect en este caso voy a hacer una demo Alicia ¿me ayudas? voy a hacer una demo muy facilita para que lo veáis bueno yo tengo aquí un teléfono este teléfono tiene una SIM es un Android tiene una SIM y no tiene conexión a Internet no tiene conexión a Internet ¿vale? y tampoco hemos instalado ninguna app en el sistema operativo de Android directamente está corriendo todo en la SIM todo lo que vais a ver y lo que vamos a ver es muy sencillo yo me voy a ir a una web no es que me haya dejado el correo abierto por casualidad es porque voy a hacer demos de esto en este caso un ayuntamiento ¿vale? entonces en ayuntamiento yo aquí puedo pedir como veis a la izquierda un montón de documentos documentos personales y entonces voy a pedir un certificado de nacimiento ¿vale? vamos a ponerle aquí comentario pues de test esto es en Villavay City un gran pueblo que debéis visitar y lo que voy a hacer es coger el certificado en este caso me pide que me autentique oh porras me he olvidado el número de teléfono ah ¿cuál era? perdonad necesito ver el número de teléfono y que no lo veáis vosotros lo tengo que buscar aquí un segundo esto me pasa por copiar cosas que no debo un segundo ay que no tarda un segundo a ver donde tengo el número un segundito ¿qué pasa? esto es por hacer las demos en real el resto de mis compañeros de Eleven Pass son unos caguetas y lo han traído todo en vídeo yo soy el único que hago las demos en real vamos allá vamos vamos tú puedes ahí está ya bueno reíros pero soy el único que los voy a hacer en real bueno solo es saber el número de teléfono no pasa nada bueno y el número de teléfono ya lo tengo aquí ya está fenómeno ya está un segundo si esto es poco historia vale aquí me pide el número de teléfono y lo que hago es pongo el número el número lo podéis ver si es el que no quería veréis el correo y ahora lo que veis en la pantallita es que a mí me va a llegar una verificación a mi número de teléfono el que está puesto a mi nombre y lo único que tengo que hacer es si soy yo y ya está autenticado de forma robusta con una sim que tiene los datos verificados etcétera y eso es todo lo que ha tenido que hacer el usuario vale no contraseñas nada más directamente un clic ok y listo bueno a lo largo de la sesión vais a ver otras tecnologías aquí vais a ver funcionando Silsign en la sesión de firma digital para que para que lo podáis trabajar otra de las cosas en las que hemos estado poniendo mucho mucho hincapié es en nuestro sistema de gestión de vulnerabilidades vale como sabéis desde hace tres años que empezamos tres años y medio teníamos una visión de que las auditorías de seguridad deberían hacerse de forma persistente desde la cloud y con una visión voraz es decir no sólo un test de intrusión que te demuestra que se puede encolar dentro de empresa que hagas cada año y que te entreguen un documento súper bonito encuadernado impreso a color eso sí y que lo vayas a revisar a lo largo de los próximos tres meses nuestra visión es que esto debe estar 325 días al año 24 por 7 atacando la infraestructura y que en tiempo real puedas ir viendo todas las vulnerabilidades y todas las debilidades que tiene la superficie todos los activos que tienes expuestos en internet de manera de manera holística es decir desde las vulnerabilidades más graves hasta las más pequeñas para que el día que te gaste dinero en recursos de pentesters pues sea para que te saquen algo de verdad importante y no que te digan que te has dejado un cross-site scripting en la página principal o que te has dejado una contraseña por defecto en el portal de la gestión del router o que tienes una SQL Injection en la web porque tu programador a día de hoy 20 años después de que se descubría la SQL Injection todavía no sabe programar ¿vale? cuando te gastas el dinero que tenga valor y una de las cosas que hacemos nosotros es centrarnos en el descubrimiento de todos tus activos cada vez hablamos más del shadow IT es decir toda aquella infraestructura que está fuera del control de tu equipo IT que es mucha porque cada vez la gente es más consumidora de informática de manera personal de tecnología de manera personal empezamos con el Bring Your Own Device y ahora tenemos el Bring Your Own IT o el Bring Your Own Wearable o el Bring Your Own Cloud Provider o lo que sea y la gente empieza a ser muy activa a la hora de montarse sus máquinas en Amazon porque se la hacen muy rápidamente y las puede tener y en cualquier sitio te aparece una seta tecnológica pero es que esto además cuando hablamos del mundo del IoT es peor porque hoy en día te cambian el cañón de vídeo y el nuevo cañón de vídeo ya se conecta a internet y tú ni idea de que esto estaba pasando y resulta que es que se está publicando en un portal donde puedes administrar tu cañón de vídeo porque el fabricante ha creado una cosa muy chula de software as a service para que cualquiera pueda administrar su cañón de vídeo y acabas de tener un agujero de seguridad sin darte cuenta ¿vale? nosotros estamos muy enfocados por medio de Fast en hacer este escaneo persistente sin que nos digas nada de tu organización es decir solamente utilizando todos los trucos que utilizaría un pentester o un atacante para descubrir toda tu infraestructura IT expuesta a internet y toda tu infraestructura IoT expuesta a internet y lo hacemos con Fast que es nuestro motor de escaneo persistente y BAMS que es nuestra herramienta de gestión del ciclo completo de vida de una vulnerabilidad que lo vamos a ver luego integrado con uno de nuestros de nuestros socios estratégicos y dentro de estos socios estratégicos pues bueno en octubre hablamos de los primeros hablamos de Palo Alto recordad que tuvimos el honor de que viniera Nir Zuck el fundador de Palo Alto a hablar en el evento hablamos de RSA de Alien Vault de Intel Security de Vaultive con el sistema de cifrado de Office 365 para conseguir tener cifrado de nube pública Blue Coat y bueno hace poco hemos anunciado Spamina que ha hecho una integración con LATS tenéis en la web información de cómo funciona el servicio de tal manera que tú tienes control del acceso a tu correo electrónico en todos los buzones de Spamina y bueno pues llevamos mucho tiempo con ganas de anunciar la alianza con Fortinet como sabéis Fortinet es uno de nuestros partners de referencia no solo en España sino a nivel mundial tenemos una relación de hace muchos años trabajando de manera conjunta y bueno por fin hemos podido cerrar la alianza estratégica y a lo largo del evento vais a ver después qué cosas hemos construido juntos pero ahora me gustaría que nos pusierais el vídeo hemos trabajado con Telefonica por cerca de 15 años de la Este proceso de colaboración es el resultado de nuestra estrategia para ayudar a las tecnologías de seguridad y desarrollar sus negocios. Durante los años, hemos visto la seguridad y la seguridad de la seguridad se han convertido más sofisticado y complejo. Y hemos respondido con algunas de las más innovadoras en la industria con más de 300 patentes. Pero la innovación no es suficiente. Organizaciones también face a severe shortage en seguridad de talento y aumenta la regulación y compliance requerimientos. En order a succeed, las empresas se han convertido a la seguridad de seguridad como Telefonica, para ayudarles a implementar las procesos y tecnologías que necesitan. A critical diferenciación que Telefonica y Fuenel provide a los clientes en cualquier ambiente es adaptada a seguridad de seguridad. These are designed to operate as both stand-alone solution and a tightly integrated security fabric. As a partner, Telefonica has access to Fuenel security fabric which provide a cohesive intelligent security strategy that sees and protects distributed environments. It allows them to build and enforce consistent security policy on local and cloud level or across advanced architectures such as SDN and NFB. We actively support key solutions like Telefonica's worldwide clean pipe services. We are working together on our first-order integration of FortiWeb with 11th Pass Fast Service for quickly detecting breaches information and metadata leakage. Everyone here at Fortinet is proud to be part of this strategic alliance with Telefonica. We are looking forward to many more years of achievement and success. Las ha descrito las integraciones tecnológicas que hemos realizado pero además las vamos a ver porque las hemos traído aquí con el equipo de Fortinet y 11th Pass para que podáis ver lo que hemos estado haciendo. Y una de ellas en las que hemos estado trabajando tiene que ver con Metaseal, con la fuga de información por medio de metadatos. Sabéis que es una tecnología que tenemos nosotros desde hace muchos años y que lo hace totalmente diferencial al resto de las soluciones que hay porque se basa en poner un motor que limpia documentos ofimáticos de cualquier fuga de información que se produzca por metadatos, información oculta o errores humanos, lo que llamamos los datos perdidos. Esto es algo que es muy importante. Incluso el esquema nacional de seguridad en este país dice claramente que todas las administraciones públicas tienen que limpiar de metadatos todos los documentos públicos y que cualquier empresa que trabaje con la administración pública para los diferentes perfiles de seguridad debería realizar la limpieza de metadatos. Hemos estado trabajando con el equipo de Microsoft, está por aquí Fernando, ¿dónde está Fernando? Está aquí, del equipo de Microsoft, nos ha estado ayudando para que podamos poner todavía más fácil el uso de la tecnología a cualquier usuario en entornos Office 365 y hemos creado un componente que va directamente puesto en la aplicación. Yo os lo voy a enseñar aquí funcionando. Es bastante sencillo, por eso tenía abierto el correo. Lo único que voy a hacer primero es coger un documento, voy a hacer un nuevo documento y cuando voy a agregarlo en la parte de componentes yo selecciono Metasil for Outlook, aquí lo tengo y ahora dice, bueno, pues ¿cuál es el archivo que quieres ajuntar? En este caso he cogido este que es un Excel, un documento Excel y lo voy a juntar, ¿vale? Muy bien, ya está, el correo me lo voy a enviar a mí, ¿vale? Bastante sencillo. Ahora me llegará. Ahora me llegará el correo. Ahí está, ¿vale? Y este correo que habéis visto que ha juntado, pues lo único que voy a hacer es descargarlo. ¿Vale? Veis que le he puesto con, bueno, uno y uno a uno. Lo he descargado dos veces. Lo que voy a hacer ahora es, para que veáis cómo funciona, me voy a ir a Metasil Analyzer, que es una herramienta online que tenemos, por si la queréis probar en la web de Eleven Path, y le voy a decir que seleccione y que me analice el fichero. Primero lo voy a hacer con el documento original, que es el que ha juntado, el que habéis visto que ha juntado. Entonces le damos a analizar. Sube el documento. Esto utiliza el engine de Metasil y nos da los metadatos. Como veis, en este caso, pues tenemos información de fechas, de software, tenemos incluso usuarios que pueden apuntar a personas, a hechos momentos en el tiempo, pero también tenemos información interna de la infraestructura de red. No penséis que he elegido mucho. He buscado el primero que me ha salido en Internet, pero ya vemos también el software que está utilizando, etc. Esto es algo muy típico. De un solo documento puedes sacar 10, 12, 8 piezas de información útil de tu red. Si en tu organización están moviéndose diariamente como a juntos documentos entre un montón de personas, se están publicando en la web, se están compartiendo por pendrive, estás teniendo fugas de miles y miles y miles de datos de tu organización constantemente. Sin embargo, si ahora hacemos lo mismo, pero con el archivo que hemos descargado y que hemos pasado con el plugin automático, momento demo, ahora es cuando falla, lo único que vemos es la codificación que se ha utilizado. Es decir, todos los metadatos han quedado totalmente limpios en este entorno. Si todavía lo quieres, si tú dices, bueno, es que yo no uso Office 365, es que yo tengo mi propio Exchange. Bueno, pues no pasa nada. También lo hemos puesto para que sea de manera transparente la limpieza de los metadatos. Esto quiere decir que desde un único punto central, tú seleccionas, como veis con esta pantallita, en qué buzones quieres que se limpien los documentos y para el usuario es totalmente transparente la limpieza de los documentos. Tenemos un vídeo de un minuto, si me lo puedes poner para que lo veamos. Vale, bueno, este es el entorno, el vídeo. Me voy a poner por aquí. Para verlo, la idea... Me voy a tener que poner aquí. La idea es la que os he dicho, ¿vale? En vez de coger y enviar los documentos con metadatos directamente, cuando llegan a cualquier persona, lo que vamos a hacer es instalar en el servidor de Exchange el componente que va a hacer que cuando el mensaje pase por el MTA, automáticamente, como si fuera un sistema de antivirus o antimalware, en este caso lo que vamos a hacer es limpiar directamente el documento de los metadatos y al destinatario le llega totalmente limpio. Esto quiere decir que no tienes que preocupar de instalar ninguna opción extra. Bueno, ahí está la herramienta de cómo se configura. Este es el panel de configuración y aquí nosotros eligen las plantillas. No solo tienes por qué borrar metadatos, a lo mejor lo que quieres es añadir una cláusula legal o quieres cambiar y poner un título o información corporativa o lo que quieras. No tienes por qué borrar los metadatos. Puedes elegir la plantilla. Y lo más importante es esto, que eliges directamente los buzones a los que le vas a aplicar la limpieza de metadatos y ya se acabaron las fugas de información respecto a estos datos. Bueno, quita el vídeo que yo creo que ya es suficiente y vamos a continuar para terminar. Son dos herramientas más, pero en Metasheel ya sabéis que tenemos un entorno muy grande de soluciones. Lo tenemos para prácticamente todos los entornos, desde el puesto de trabajo, el cliente pesado de Outlook, lo queréis poner en sistemas de ficheros, en el firewall, etc. Aquí vamos a ver incluso una demo integrada con Fortinet en el perímetro. Y lo último de lo que os quería hablar, la última evolución, tiene que ver con Tacit. Sabéis que Tacit es una solución de inteligencia que hemos hecho para buscar, para descubrir amenazas en el mundo de las aplicaciones móviles. Básicamente es un software que es un gran Big Data con todas las apps publicadas en todo el mundo, en todos los markets. Lo que hacemos es las recolectamos diariamente todas, las metemos en un Big Data, las abrimos y creamos filtros de seguridad que le permiten a los analistas descubrir nuevas amenazas. Hemos cerrado con Checkpoint una integración para que vaya directamente en nuestro servicio de MDM que damos para empresas, que es el Mobile Threat Protection, que tenemos ahora con Checkpoint. Y yo voy a hacer una pequeña demo porque el año pasado, cuando os lo contamos, pues yo os lo conté, os lo contamos. Aquí lo tengo. Vamos a abrir el pestillo. Lo tengo abierto. Ah, está abierto. Aquí lo abrimos. Lo que hemos hecho ahora con el servicio es pasar de solo tener aplicaciones Android, como teníamos antes, donde teníamos solo las markets de Android, a tener también aplicaciones de Apple. Ahora mismo tenemos unos 5 millones de apps, de las cuales un millón han sido eliminadas, ya no están en su ubicación, son históricos, son aplicaciones archivadas. Y si miramos, pues podemos buscar las que tenemos de Apple Store. Actualmente tenemos cerca de un millón de apps de Apple Store, de las cuales unas 35.000 han sido eliminadas de los markets. De todas ellas tenemos información y lo que estamos haciendo es monitorizar cosas como cuando una app está apuntando a las direcciones IP de nuestros clientes, cuando una app está utilizando la marca de nuestros clientes, cuando una app de nuestros clientes tiene una vulnerabilidad de seguridad. Esto es algo que os contaremos más en detalle el próximo en el Security Innovation Day de noviembre, pero para que veáis podemos hacer cosas como oye, devuélveme todas las apps de Apple Store que tengan un fichero que se llame password.txt, porque esto seguro que a nadie se le ocurre generar un fichero de texto con la contraseña, que todos sabéis que es una mala idea. Bueno, pues no pasa nada. Aún así hay gente que le parece que es buena idea. Aquí tenemos algunas de ellas, ya me las he descargado. Por supuesto, de cada una de estas apps tenemos toda la información y podemos, si la aplicación es gratuita, podemos descargarla, como veis, y tenemos todos los detalles que tiene, información de todo tipo, lenguaje, información del pelis, toda información para los analistas de seguridad y, por supuesto, todos los ficheros que componen la aplicación. En este caso lo hemos descargado, la tengo descargada aquí en descargas, y es un IPA, como veis, es el formato de IPA. Esta va a coger una chiquitita, esta que tiene 9 megas, y lo que voy a hacer es bastante sencillo, es la convierto en un zip, la convierto en un zip, la descomprimimos, aquí tenemos la aplicación, ahora vemos el contenido de la app, y dentro del contenido de la app, pues habrá un password txt, aquí está, y ahí tenemos la contraseña que han puesto, que, a ver cuál ha puesto, un 2, 3, 4, ¿no? Que es la contraseña que a nadie se le ocurriría, ¿no? Un 2, 3, 4, bueno, pues nada, pues esa es la contraseña que tenemos. Esto es un pequeño ejemplo, lógicamente nosotros lo que hacemos es cruzar datos de los desarrolladores entre diferentes marcos a lo largo del tiempo, etc., para poder descubrir a los chicos malos. Bueno, esto es un rápido sumario de lo que estamos haciendo, pero si queréis saber en concreto lo que estamos haciendo siempre, tenemos 3 puntos de contacto que me gustaría que los tuvierais en cuenta. En primer lugar, la web. Nosotros somos muy activos en la web y todas las semanas la actualizamos. Tenemos un montón de información, todos los análisis de seguridad, los waypapers donde estamos trabajando, los estudios que hacemos con Karspersky, de análisis de malware, los estudios que hemos hecho en el mundo de IoT, lo que llamamos nosotros los Cyber Security Shots, donde analizamos cuáles han sido las brechas de seguridad que han sufrido las empresas y cuáles han sido los motivos, etc. Todos lo tenéis aquí directamente, pero es que además, semanalmente sacamos un Cyber Security Pulse, donde cogemos la información más relevante del mundo de la seguridad, la tenéis al descubierto, tenéis la información de los próximos eventos, de todos los vídeos de las conferencias que hemos hecho y luego, por supuesto, información detallada de nuestros productos y nuestras tecnologías para que accedáis a todos ellos. No solo en la parte tecnológica, sino la visión que tenemos de cada uno de ellos y con información a cómo la estamos trabajando. En este caso, esta es la parte de identidad donde mezclamos todas estas tecnologías y además tenéis acceso al estudio que hemos hecho con Gartner, donde analiza la tecnología y las soluciones poco a poco. El segundo de los puntos es la comunidad. Tenemos una comunidad para técnicos donde discutimos de todo tipo, de todas las tecnologías. Somos como unos 500, cerca aproximadamente, 450, 441 y ahí posteamos y comentamos cosas y yo escribo y el resto de gente escribe sobre las tecnologías, sobre seguridad en general, etc. Así que si queréis, podéis seguirnos. Y el último, el blog. También somos muy activos a la hora de publicar y comunicar lo que estamos haciendo a través del blog. Las novedades que estamos haciendo en tecnología, todos los pequeños cambios, etc. Los vamos publicando así como la actualidad que tenemos. Y como ya vamos muy retrasados de tiempo, pues nada más. Os dejo ya con los compañeros, con Paco y seguimos con los siguientes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.